¿La NBA se acerca a Europa? ¿Qué sucederá con Euroliga y con la FIBA? ¿Cuál es el futuro del baloncesto europeo? Vamos a analizarlo. Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, hablemos del baloncesto europeo y de la noticia bomba de las últimas horas, una información que daba el marca en la noche del tarde noche del jueves y que habla de que la NBA, la FIBA y la Euroliga podrían estar sentándose y debatiendo sobre el futuro del baloncesto europeo. Así de claro, así de grande y así de fuerte suena, que esta es la información que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? ¿Qué te vas a encontrar aquí? Porque hay gente que en redes sociales me escribió ayer, hay gente que me estuvo comentando algunas situaciones por privado y en la comunidad incluso ha habido algún comentario. Hoy vamos a dar información, vamos a contar lo que ha publicado el marca, que es quien da la primicia y es lo que lo cuenta, Eurohubs, que es un medio muy influyente en cuanto al baloncesto aquí en Europa y por supuesto Emiliano Karcha, que es otro insider importante en el básquet europeo y así podemos ver todas las versiones. En la descripción enlace a los tres y yo lo que voy a hacer es contaros un poco la sucesión de acontecimientos y al final del vídeo tratar de plantearme algunas preguntas que rondan por mi cabeza y que supongo que es la tuya también cuando te ha caído esta información. ¿Te gusta una competición u otra? Pero dices, ¿esto cómo va a encajar? Esto no es tan fácil. Porque para mí un detalle interesante es que esto es complicado de encajar y eso me refiero porque el escenario actual es tan diverso pues que es un tema bastante llamativo. Bueno, vamos a empezar viendo los titulares destacados, a ver si puedo sacar también además la portada del diario marca que creo que puede ser bastante interesante e ir mostrando todo esto. Lo veis sobre impresionado, ¿eh? Entre exclamaciones. La NBA prepara la conferencia europea de la mano de la FIFA. Y antes de ir con eso, espérate, suscríbete. Por cierto, esto es muy importante porque si eres nuevo aquí lo vas a encontrar. Todo además, análisis, información, fichaje, rumores. Y si no, pregunto en los comentarios si merece la pena estar suscrito. Ahí lo dejo, ¿vale? Que es que si no se me iba y hoy había que hacerlo. Ahí lo tenemos, ¿vale? Entre exclamaciones. Llamativo. Ayer por la tarde estábamos viendo la jornada de Euroliga y yo me quedé un poco sorprendido porque no me lo esperaba. Dice, las negociaciones para el nacimiento del NBA Europa, heredera de la Euroliga, pueden cerrarse próximamente. Esto es lo que nos apuntaba el diario marca y que lo fueron desarrollando a lo largo de la tarde y de la noche. Vale, dejo aquí el artículo algunos detalles. Dice que el baloncesto europeo y mundial está cerca de vivir un terremoto sin precedentes. Según ha podido saber marca, dice que NBA y FIBA ya han comenzado a negociar una NBA Europa, una división europea de la mejor liga de baloncesto del mundo. Unas negociaciones que van por buen camino para que esta división vea la luz en un futuro inminente. Tema interesante, que es lo que viene después. ¿Significa esto que Fenerbahce va a jugar contra Lakers o el Barça contra los Lakers o los Knicks contra el Madrid o los Spurs contra el Basconia? No. Significa que el control de la marca pasa a manos de la NBA, que ve una división europea como su quinta competición a nivel mundial. NBA, WNBA, la Liga de Desarrollo y la VAL, que es la Básquetbol África League, que seguramente es la que menos suene, pero también está por ahí. Este tema es interesante. Aquí, y esto es algo que yo he comentado siempre, somos un deporte extraordinario, gente majísima, pero es el baloncesto el único deporte que tiene 50.000 normas distintas. NBA, ACB, Euroliga, FIBA, tenemos también por supuesto las DNCA. El baloncesto es muy diverso y es cierto que en algún momento alguien se tendría que empezar a sentarse y entender. Pero bueno, vamos a ir viendo poco a poco esta situación. Más cortes. Dice que esto surge del descontento de varios clubes de la Euroliga por la situación económica o por la gestión que se dice que ha tenido de la pandemia el CEO de la Euroliga, que es Jordi Bertomeu, y que ha provocado que se aceleren los pasos para la creación de la NBA en Europa, según han confirmado diversas fuentes al periódico. En este artículo, que además lo vais a ver, se habla también de los derechos de IMG, de la televisión, de aquel contrato de 10 años que firmaron los 11 clubes con licencia A, y habla un poco de esta situación, un poco que puede afectar a diferentes equipos y que podría ser un escoño. Con la imagen de Adal Silver, también aquí veis, dice que ahora los siete clubes que encabezan este movimiento, en los que hay equipos de la Euroliga, de salida, tienen que intentar convencer a los que no lo tienen claro, que son, por ejemplo, Real Madrid, Barcelona y Basconia, los tres equipos de la Liga ACB que tienen esa licencia. Recordemos este detalle que viene aquí, además me parece muy interesante, y además seguramente, si eres un veterano del canal o sigues la actualidad del básquet europeo te acordarás, Panantinaicos hace año y medio quiso salir de la Euroliga, y le dijeron, muy bien, 10 millones de penalización por salirte de la Euroliga, y finalmente se ha quedado, está compitiendo en la Euroliga este año también. Este es otro detalle, por si pasara algo y hay gente dice, no, mañana se van. Bueno, pues estas son las normas que ellos mismos se han implantado entre ellos, y que esa situación es la que plantea. Además, dice que la creación de una división europea en NBA sería un duro golpe para la Euroliga, dice que la máxima competición del baloncesto continental se enfrenta a un futuro inmediato incierto tras las reuniones celebradas en Barcelona entre los equipos de Euroliga, y en las que algunos equipos, los mismos que lideran la marcha en NBA, mostraron su intención de acercar posturas con la FIBA. Esto todo surge de la situación de la pandemia, un poco lo que ha pasado con la gestión, papelones cerrados, no están de acuerdo algunos de ellos con la gestión de Jordi Berto Medo, ha habido bastantes informaciones en este sentido en los últimos meses, y esto es un poco lo que se está comentando, son 13 los equipos que tienen esta licencia donde se están reuniendo, empezaron 11, pero había una ampliación, ya lo sabéis. Vale, esto en cuanto a marca, Emiliano Karcha minutos después, que es un insider muy famoso, ya lo sabéis, y cuando hablamos de rumores y también de información de básquet europeo, le damos fe, dice lo siguiente, está en inglés, pero bueno, os dejaré el enlace al tuit por si queréis verlo, dice que la FIBA confirma que ha habido una invitación extendida al CEO de la Euroliga, que es Jordi Berto Medo, y también a la ECA, que son estos clubes que están en la Euroliga, y que también en esa reunión fue a mediados de septiembre y que se discutió el futuro del baloncesto europeo. Hubo ese debate encima de la mesa. También la FIBA, como partner, ha tenido siempre a la NBA y que por eso la invitó a esta reunión para poder estar. Suena, es parecido, pero no es lo mismo, está sonando diferentes versiones o matices diferentes. Y lo que quedaron todos, que esto sí que todo el mundo concuerda, es que, o encaja, es que parece que van a tener reuniones regulares en el futuro para empezar a hablar sobre esta situación en los próximos meses. ¿Vale? Esto lo dice Emiliano Karcher. Y por último, Eurohubs, que es el otro web también de referencia, con la imagen ahí de Sergio Yul, dice, la FIBA se sienta en la mesa de la Euroliga y la NBA pidiendo la unidad en Europa. Suena muy bien ese titular, la verdad, porque llevamos muchos años de muchas vueltas y de muchas situaciones. Ahí veis firmado la hora a las 10 de la noche, que es de donde está todo contado. Además, dice que la FIBA quiere crear un camino en el baloncesto europeo, que incluye a todos los principales actores, que son Euroliga y también la NBA. Dicen fuentes de la FIBA que han confirmado que, tras invitar al presidente y CEO de la Euroliga, Jordi Berto Meo, también invitaron a esos accionistas de la ECA, lo mismo que comenta Emiliano Karcher, en una reunión a mediados de septiembre para negociar la unificación del baloncesto europeo, el factor clave en el desarrollo del baloncesto. Y dado que es un socio FIBA desde hace muchos años, la NBA también fue invitada y participó en la reunión. Una vez finalizó la negociación, todos quedaron en seguir adelante con este proceso. Ha habido muchos detalles. Además, se numeraba también desde la FIBA, que es lo que dicen que el nuevo secretario general, que es Andreas Zaclix, quería finalmente terminar su disputa con la ECA y cerrar un poco la pelea histórica entre FIBA y Euroliga, que lleva ya más de 20 años con la Euroliga en marcha y ahora con un nuevo sistema de competición. Vale, esto en cuanto a la información, que es todo lo que hay. Yo os voy a plantear algunas preguntas que supongo que vosotros también tendréis en la cabeza. Lo primero, esto es fácil de hacer, se puede llevar a cabo con cierta facilidad. Yo, y viendo un poco la experiencia, en la vida en general para cualquier cosa no es sencillo. Porque ya son muchos años de diferentes competiciones, porque es un cisma que ha durado mucho tiempo, pero también, pues evidentemente, si se quieren arreglar, la gente se entiende y se acaba arreglando. Pero no es fácil, porque hay muchas cosas en medio. Se ha hablado de derechos de televisión, se ha hablado de muchos patrocinadores, entiendo, sponsors, y evidentemente es una competición que era privada o es privada. Vale, otro tema interesante, porque aquí ya se ha dicho que no habrá un Fenerbahce Lakers o unos Knicks contra el Madrid o unos Spurs contra el Barça, pero el modelo económico NBA, o sea, ¿qué pinta la NBA en esto? Porque el modelo económico de la NBA es muy diferente. Y esto sí que os doy un poco mi punto de vista y mi visión. Lo que se vive en Estados Unidos es muy diferente a lo que se vive en Europa. ¿Por qué? Porque son dos formas de entender la vida distintas. Ya no hablo del modelo de negocio, que es muy diferente. La NBA son franquicias, pero franquicias literalmente, o sea, ellos, el resultado deportivo no prima tanto. En Europa, tú dile a un equipo que se va a tirar toda la temporada perdiendo. El modelo de cocturar juego, de pescar jugadores es el draft. Aquí son las canteras o fichar jugadores. Límites salarial, que es esto que a la gente le encanta y se pone muy estupendo. No, es que el límite salarial aquí es imposible en Europa. Eso no va a suceder, porque eso no pasa. Puede haber un límite, pero cada uno tiene su dinero, sus gestiones. No es como la NBA, que es una liga en la que todo es muy parejo. Aunque haya cosas que tampoco estén bien, las cosas como son. Pero, bueno, pues es ese modelo tan reconocible y que a mí personalmente me gusta mucho. Pero entiendo que la NBA es una cosa y el baloncesto europeo es otra. Otra pregunta. Entiendo que una salida de este estilo, si se sucediera en un futuro, sería para mejorar la competición. Y ahora mismo la Euroliga es muy, pero que muy buena. Yo ayer estuve viendo toda la tarde de baloncesto y fue tremendo lo que disfruté. Partidos igualados, jugadores que además llevan mucho tiempo aquí. Claramente es la segunda mejor competición de Europa. Hemos estado en un nivel altísimo. Y creo que ya tiene además con este formato de liga, no sé, un nivel muy alto. A mí me gusta mucho. Y me cuesta ver, o por lo menos buscaría o entiendo que sería una de las ideas, que el producto fuera muy bueno. Y es que ahora mismo lo que es el juego, lo que es el deporte, es para mí muy bueno. Luego ya está lo de alrededor, que esto a mí se me escapa. Y supongo que a vosotros pues también. Pero ahí lo dejo. Y finalmente, ¿es posible? ¿Crees, Sergio, que esto se va a dar? No lo sé. No lo tengo claro. Porque esto además tiene muchas aristas. Ya había pasado en alguna otra ocasión. Siempre ha habido acercamientos, que unos van, que otros vienen. Siempre ha habido estas peleas. Si se quieren entender, se entenderán. Pero entiendo que esto es un proceso de algo que puede iniciarse ahora. Veremos a dónde nos lleva. Y por supuesto, aquí en el canal os daré información. ¿Se puede dar? Sí. Es complicado. Y así lo uno con el último punto, o el primer punto del tema. Muy complicado, porque hay muchas cosas de por medio. Puede haber muchos intereses económicos, deportivos, de todo tipo. Veremos qué es lo que pasa. Lo que está claro es que parece que es la pandemia que ha afectado a muchos. Supongo que aparte de lo sanitario, pues a mucha gente que a ti o a alguien de tu entorno, ojalá no lo haya pasado, pero le ha afectado por perder un trabajo. Porque ahora llega peor a fin de mes. Pues esto, en las grandes empresas y corporaciones, puede estar pasando. Y se están empezando a tomar las diferentes soluciones. ¿Qué será de esto? No lo sé. Yo la idea del vídeo era contaros toda la información que hay. Porque evidentemente este canal va de información de baloncesto europeo. Y os la tengo que dar. Espero que os hayáis quedado informados. Que es lo que a mí más me preocupa. Y lo que yo más quiero. Aquí abajo, descripción con los enlaces. Y me gustaría ver vuestros comentarios. Y si os ha gustado el contenido y os queréis suscribir, pues también viene muy bien. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaros, ¿vale? Hasta luego. Adiós.